Policías municipales aseguran más de 90 kilogramos de marihuana que estaban al interior de una camioneta que dejaron en el estacionamiento de Costco ayer por la tarde. A través del boletín de prensa la corporación informó sobre el aseguramiento de 90 kilos y medio de droga, la cual estaba al interior de una camioneta Chevrolet Pickup Negro modelo antiguo que dejaron en el estacionamiento. Los elementos realizaban patrullaje en el lugar que tiene ubicación en el fraccionamiento pradera dorada. Al ver la unidad observaron que en la caja había varios paquetes grandes debajo de algunas tablas, el cual desprendía fuerte olor a marihuana. Al quitar las tablas descubrieron que en total 10 paquetes contenían la hierba seca, la cual dio un peso de 90.5 kilogramos, por lo que procedieron a asegurarla. Puente Libre, la noticia digital.